La verdad pues yo iba, mi madre me mandó por a comprarle el desayuno con un billete de 20.000 pues yo iba tranquilo a comprarle el desayuno cuando ya venía la policía entonces pues yo seguí mi camino y entonces ellos me parquearon la moto y me pidieron una requisa, pues yo les di la requisa al no encontrarme nada, pues ellos me querían embalar con 500 gramos de bazuca entonces pues yo no me dejé poner las esposas entonces ahí llegó y me pegó un puño con las esposas, me rompió la cara Bueno, ¿qué argumento le dio la policía para requisarlo? ¿Usted pasaba tranquilamente a comprarlo del desayuno? No, que es una requisa, que me dejara requisar y bueno, pues yo me dejé requisar y por eso, él no encontró nada, él me dijo que, le dijo al otro tombo que me cargaran con 500 gramos entonces pues yo me resistí y cuando yo me resistí pues él dijo vamos a ponerle las esposas y entonces como yo no me las dejé poner, él llegó y tomó la medida de las chicas, sacó la esposa y pum, me rompió la cara Bueno, ¿hay gente que vio la agresión del policía hacia usted? Sí señor, hay mucha gente que vio lo que me estaba pasando ahí en el momento y más de uno tiene videos del señor agente Bueno, ¿qué le decía la gente mientras la gente tomaba videos? ¿Hubo alguna respuesta también por parte del grosera, parte de la acción brusca que tuvo con usted? Sí, la gente pues, yo le decía que me soltara la esposa porque él me desmayó y entonces ya él me puso ya la esposa y entonces yo tiraba en el suelo quitándome la ropa así para que no, para que miraran que yo no cargaba nada entonces antes llamaba a la patrulla y me jalaba hacia el brazo y me decía que pura, que la patrulla, que la patrulla y la patrulla no llega ahí, antes me seguía golpeando Bueno, ¿la gente qué dijo? ¿la gente que estaba ahí alrededor? ¿qué le decía la policía? Que no, que no me maltrataran más, que no me pegaran porque eso no era así, justo, no era justo Bueno, usted dice que se quitó la ropa, ¿por qué se quitó la ropa en ese momento? Pues la verdad pues yo me la quité para que la comunidad mirara que yo no traía nada y que me estaban pegando injustamente Bueno, ¿cuál es su petición en ese momento para que se haga justicia respecto a su caso? Que para qué, por lo que me hizo en la cara ¿Qué le dijo el médico? ¿le tomaron ya puntos? Lo vemos a usted en ese momento, pues las cámaras no le muestran la cara por protección pero tiene un ojo negro, tiene raspaduras en su cara, tiene una cortada con las esposas ¿le tomaron puntos? ¿cómo fue la atención médica? Buena, muy buena, no me tomaron puntos ¿Lo alcanzaron a llevar al comando? Sí, sí señor Bueno, llegaron a la estación de policía, allá me hicieron firmar un papel obligadamente que porque si no firmaba, no me iban a salir, que me iba al lado, bueno pues yo en un momento les dije que yo no les iba a poner una demanda, ni les iba a decir nada pero para que me dejaran, para que me soltaran, para poder venirme para el médico rápido para que me cocieran, me hicieran algo ahí en la cara Bueno, usted nos desea este micrófono, es que le hicieron una petición que dijera algo para dejarlo salir, ¿cuál fue esa petición que le hicieron ellos? ¿qué tenía que decir usted afuera, que le había pasado, para que le pudieran dar la salida? Que yo me había golpeado mismo yo la cara y que firmaron papel para poder salir yo de ahí, para que me dieran, me soltaran de ahí del resbalón Bueno, usted leyó el papel, ¿qué decía ese papel? No, no me lo dejaron leer, eso solo me dijeron, firmeme aquí este papel No, 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 lo soltamos y lo dejamos ahí, y me seguían pegando